Los espejos de los tiendas, es que fue como que no escuché, bueno fue Joven de 18 años termina discapacitada tras cirugía estética, ya vamos a cambiar de tono radicalmente Por supuesto alerta a las madres, a las niñas que alguna vez quieren someterse a una intervención sin los resguardos necesarios Esto lo destaca Terra.cl Una joven de 18 años quedó en coma tras someterse a una cirugía estética para aumentarse el busto Una cirugía por supuesto que es muy común hoy por hoy en las jóvenes Vamos a ver fotografías de... ahí está, ahí está, bueno está absolutamente mal Dice, dos meses después de recuperar la conciencia, Linda Pérez no puede caminar y solo puede decir un par de palabras Ahí tenemos las imágenes de la joven de 18 años El caso de la joven salió a la luz tras la denuncia realizada por su familia contra la clínica de Florida en Estados Unidos Donde le realizaron esta intervención El caso de la joven salió a la luz tras la denuncia realizada por su familia contra la... Ah, ya lo dije eso Perdón Sí, ya lo leí Es que estoy preventiva Linda fue trasladada de urgencia a un hospital en Miami Después de sus constantes vitales... de sus constantes vitales... ¿De sus qué? De sus constantes vitales Sí, se llaman así las constantes, los signos vitales Se llaman constantes vitales De sus signos vitales disminuyeron poniendo en riesgo su vida Allí quedó en coma y una enfermera la cuida a las 24 horas del día, atención Según publica The New Herald, la madre de la joven señaló que ahora su hija solo puede decir sí, no y me duele No puede abrir las manos, no anda y luce un aspecto demacrado Pero tengo una esperanza muy grande porque está viva y está conmigo Una situación bastante, bastante... Lamentable Lamentable Al parecer tanto... Querer ser un poco más, no sé, verse un poco mejor, realmente sentirse mejor Consecuencias, teniendo consecuencias terribles y trágicas para ella y para su familia también Al parecer esto podría ser consecuencia de la anestesia, fíjate ¿Sí? Sí De la anestesia más que de la cirugía per se Porque la mamoplastia es una cirugía que hoy por hoy se practica tanto Y es fácil Que es bastante segura Y sencilla Es sencilla en términos médicos, claro, porque no requiere mayor intervención Hacen una incisión, introducen la prótesis, cierran y es medianamente segura El problema, como toda cirugía, toda cirugía que conlleva un tremendo riesgo es la aplicación de la anestesia Que resultes alérgico a la anestesia y antes no te hacen pruebas A uno no le hacen pruebas de anestesia para saber si eres alérgico Te hacen un estudio y te hacen mandar unos estudios Te hacen unas preguntas, uno que va a saber si nunca te has metido anestesia Como va a saber si eres alérgico o no a la anestesia No, pues no lo tienes que saber, pero sí te hacen algunos estudios Hay doctores que te mandan a hacer varios estudios De los exámenes que finalmente te das cuenta en qué situación estás Y existe también la posibilidad, si usted quiere o su hija quiere ponerse pechuga Digamos, por esas cosas de la vida, que exista anestesia local que no es invasiva Y puede estar quizás más reguardada, más tranquila Bueno, ahora está tan de moda que las niñas, sobre todo las más chicas Fíjate por esto de la presión social, de que las amigas más pechugonas tienen más pololos que ellas Y ellas quieren ser más populares en el colegio Y a los 15 años quieren pedir como regalo pechuga Pues un llamado de atención a todas las madres y a todas las chicas también Porque es verdad que todo tiene su momento Y hay que hacerlo por último cuando uno es adulto, con criterio formado Y pagado de repente por ti Y pagadito por ti, así es Para que valga la pena y finalmente uno lo haga conciencia Con un buen doctor y bien informado, por favor